La locomotora empieza a tomar forma a medida que avanza por el sistema movido por aire comprimido más grande del mundo. Conectamos una manguera de aire a los gatos. El aire elevará ligeramente la plataforma y la desplazará de una estación de trabajo a otra. Es impresionante porque cuando llega a la última pesa más de 150.000 kilos. Pero las bestias de acero de 20 metros de largo y 5 de alto aún no están acabadas. En este punto la locomotora está casi terminada, pero le faltan las ruedas. Aquí la retiramos de los gatos de aire comprimido y la llevamos a la estación 4. Una grúa iza la locomotora de 150 toneladas sobre el suelo de la fábrica y la deposita suavemente en un conjunto de ruedas. Cuando la máquina se completa en la estación 4 se introduce en una de las cabinas de pintura. Esta de aquí está siendo preparada para esa fase. La pintura es específica de cada cliente que ha encargado la locomotora. Este es un ejemplo de un trabajo terminado para la BNSF. Esta máquina reluciente es mucho más elegante y limpia que las que dominaron las vías durante casi dos siglos. El desarrollo de la locomotora de vapor fue evolutivo y revolucionario. Al principio el mayor problema fue encontrar las proporciones entre la caldera, los cilindros y los mecanismos de conexión. La primera locomotora que contó con todos los componentes en sus justas proporciones fue una llamada John Bull. La John Bull entró en servicio en 1831 y se convirtió en la primera producida en serie. Pero este modelo pronto quedó obsoleto cuando las locomotoras aumentaron de tamaño y potencia. La madera se usó de forma generalizada en los ferrocarriles estadounidenses hasta poco después de la guerra civil. En muchos territorios por los que pasaba el tren en praderas y llanuras no había árboles. La mayoría de las locomotoras producidas a finales del siglo XIX funcionaban con carbón. En aquellos días, cada tres o cuatro años, se cambiaba a una máquina más grande. Cada dos años mejoraba la tecnología. Ocurría como con el automóvil cuando salía un modelo nuevo. El ferrocarril la probaba y si era más eficiente, la compraba. Las locomotoras de principios de los años 20 dejaban en pañales a sus predecesoras. Puede que su tamaño y potencia hayan cambiado drásticamente. Sin embargo, hubo pocos cambios fundamentales en su funcionamiento. El vapor presurizado entra por un lado del cilindro y empuja al pistón. Una válvula pasa el vapor al otro lado y obliga al pistón a volver. Una serie de bielas convierten el movimiento horizontal del pistón en el de rotación de las ruedas. En la Segunda Guerra Mundial, la locomotora de vapor había alcanzado la cima de su desarrollo tecnológico. Eran un orgullo para los hombres que tuvieron la oportunidad de trabajar en ellas. Trabajé 51 años para DIH. Después para otras empresas y al final para la Canadian Pacific. Pasé de 22 años con herramientas, por decirlo así, de fogonero y maquinista. Siempre digo que fueron años gloriosos ahora que ya han pasado. DIH tenía 40 locomotoras fantásticas del tipo Challenger. Eran las más potentes del noroeste. No creo que hubiera otras máquinas más grandes y bonitas. Cuando Bernie O'Brien empezó en el ferrocarril en 1948, sus días como fogonero en las locomotoras de vapor estaban contados. El diésel se introdujo en los años 20. Pero no se consideró una locomotora apta para circular. Se usaban para maniobras, en operaciones especiales, en líneas de tren ligero, pero no se les consideraba una amenaza real. Cuando DIH compró la RS-2, alguien me dijo que iba a sustituir a las Challenger, pero no lo creí. Era divertido porque poner a la RS-2 junto a la Challenger era como poner a un gigante al lado de una persona pequeña. La Electromotive Corporation de Cleveland, Ohio, creyó que hasta que no se pudiera sustituir una locomotora de vapor por una diésel del mismo tamaño, el diésel no llegaría a ninguna parte. En 1939 crearon la FT, Freight Diesel, que era una diésel de dos unidades, con motores de 16 cilindros con una potencia de 1.350 caballos cada una. Esa locomotora acabó con el motor de vapor. Me dio mucha pena. Nuestras últimas Challenger tenían solo seis años cuando la retiraron del servicio. Cuesta trabajo, creerlo. La locomotora de vapor no cumplió todas las expectativas porque no era buena tractora. Requería mucha mano de obra y era muy frágil. La diésel es como un turismo. Es automática, arranca y adelante. La mecánica de una locomotora diésel es muy diferente a la de vapor. En el cilindro, un pistón comprime una mezcla de combustible y aire hasta que se inflama. La explosión baja el pistón que mueve el cigüeñal. Un alternador convierte el movimiento del cigüeñal en energía eléctrica que es transmitida a los motores de tracción de cada eje para mover las ruedas. Una de las ventajas del diésel es que se podían acoplar tantas unidades como se necesitaran. Dependía de la potencia requerida. Un solo hombre controlaba todas las unidades. Como sus predecesoras de vapor, cada generación de locomotoras diésel eléctricas dejaba atrás a las anteriores. Hoy las de mercancías mueven más tonelaje que nunca. Pero es un logro que requiere algo más que potencia, especialmente cuando se recorre una de las vías más traicioneras de Norteamérica. Con sus acusadas pendientes, curvas cerradas y fuertes bajadas, el puerto del Cajón en el sur de California es una de las vías férreas más peligrosas de Estados Unidos. Patrick Márquez, maquinista de la Burlington Northern Santa Fe, debe hacer este viaje varias veces a la semana. Lo hace con un tren de 3 kilómetros que pesa más de 6.000 toneladas. Normalmente van dos hombres. Un revisor que hace de encargado del tren y su carga. Y el maquinista o conductor del tren. Pero para este duro viaje se necesita un segundo maquinista que controla dos locomotoras adicionales en la parte trasera del convoy para empujarlo colina arriba. Ahora se pondrá en contacto conmigo y me hará saber cuándo está enganchado al tren para irnos. Allá vamos. Me acaba de dar la señal de que está liberando los frenos. Al soltar el freno le damos potencia y nos vamos. Cuando pasemos esa curva veremos que la velocidad desciende espectacularmente porque a partir de ahora es todo puesta arriba. Los motores deben proporcionar 30.000 kilos de empuje para impulsar el tren. Cuanto más potencia apliques al motor de tracción más posibilidades habrá de que las ruedas patinen. Para evitar que lo hagan usaremos tierra y eso proporcionará agarre a la rueda. Así no será metal contra metal y seguirá moviéndose. Las locomotoras modernas están equipadas con un sistema electrónico de control de tracción. Usan aire comprimido para rociar arena desde una tobera delante de cada rueda. Si patina las ruedas el ordenador lo percibirá como en un coche y me lo indicará en el panel. El maquinista Márquez está en constante comunicación con el de la locomotora trasera. Si no contáramos con esa ayuda tendríamos muchos deslizamientos. Las ruedas patinarían y no tendríamos suficiente potencia para subir la colina. Se necesita mucho esfuerzo para subir más de 6 millones de kilos hasta la cima. La gravedad tira de nosotros y yo intento neutralizarla. Si paro ahora y suelto los frenos sin dar potencia caeremos hacia atrás. Con las herramientas necesarias para mantener el tren en movimiento Márquez puede sentarse y disfrutar del viaje hasta la cima. Bueno, más o menos. Es una alarma, un dispositivo de seguridad para mantenerme despierto. Si sufro algún contratiempo y no apago la alarma aplicará los frenos e irá decelerando el tren hasta detenerlo. Solo hay que apretar este botón de alerta. Cada vez que saltas y hago algo con el acelerador o con los frenos también se resetea porque eso demuestra que estoy despierto, que he movido los controles. Márquez tiene que parar el tren en la cima para apagar los motores auxiliares. Solo tengo que disminuir la velocidad y el tren irá deteniéndose. Esta parada está prevista pero no todas lo son. Si recorremos un terreno en pendiente a 30 kilómetros por hora con un tren que pesa unas 6.000 toneladas necesitaríamos 400 metros para detenerlo en caso de emergencia. Como sabían los primeros ferroviarios no poder detener un tren a tiempo era accidente seguro. Los primeros ferrocarriles usaban frenos de mano de varios tipos. Normalmente eran tan simples como una palanca empujando un bloque de madera contra la rueda. Cuando los vagones se hicieron más grandes se usó un mecanismo que tensaba la cadena que tiraba de las zapatas de los frenos contra las ruedas pero había que hacerlo a mano. cada 5 o 6 vagones había una persona que accionaba los frenos de su tramo. El de guardafrenos era un trabajo muy peligroso porque existía la posibilidad de que saliera despedido o perdiera pie. Había que pasar de vagón en vagón por el techo accionando los frenos para detener el tren. Pero entonces a los trabajadores se les consideró prescindible si se buscó otro método. En 1866 George Westinghouse aceptó el reto de encontrar un modo más efectivo de parar los trenes. En 1873 desarrolló lo que hoy se recuerda como uno de los inventos más seguros de todos los tiempos los frenos neumáticos. En un tren de mercancía se accionan con aire comprimido desde la locomotora. Cuando el depósito de aire de cada vagón se llena abre una válvula que libera los frenos. solo cuando el último vagón suelta sus frenos puede moverse el tren. El sistema es seguro ya que cualquier reducción en la presión del aire como una fuga en la manguera hace que se apliquen los frenos. Cuando la locomotora diésel eléctrica sustituyó a la de vapor surgió otra tecnología revolucionaria los frenos dinámicos para complementar a los neumáticos. En el puerto del cajón el maquinista Márquez confía en los frenos dinámicos para empezar a descender. Ahora voy con frenos dinámicos. Convierte el motor de tracción en grandes resistencias. En vez de dar potencia a las ruedas los motores de tracción se la quitan. Esta energía se disipa en forma de calor. Al carecer de electricidad endurece en el giro lo que proporciona resistencia las ruedas y frena al tren.